Y esto va para todas las mujeres que se cortan un poquito mal Y grata de Roger y su extremo digital Si yo ya no te intereso, me aparto de tu cariño Pero no me sigas dando linda, ese cariño finjito Si yo ya no te intereso, y poca cosa en ti soy Dejemos así las cosas cariño, te concedo la razón Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar Es bueno saberlo a tiempo, que es muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar Es bueno saberlo a tiempo, que es muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso, ya no te estoy para eso Si yo ya no te intereso, yo no quiero ser un eso Un cariño verdadero, solamente lo que quiero sin ninguna condición Un cariño verdadero, solamente lo que quiero sin ninguna condición Un cariño verdadero, exceptions lo que quiero sin ninguna condición Un cariño verdadero, иногда lo que quiero sin ninguna condición Uy, ay, 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 art Un cariño verdadero, solamente lo que quiero sin ninguna condición Ni aunque me chifle muerdo ¡Oyelo! ¡Buena música! ¡Oyelo, óyelo, óyelo! ¡Rico suena! ¡Oyelo! ¡Piano de Roger! ¡Para ti! ¡Y baila un pasito pa' adelante! ¡Pasito pa' adelante! ¡Pasito para atrás! ¡Pasito pa' adelante! ¡Pasito para atrás! ¡Márala! ¡Márala! ¡Oyelo! ¡Márcala, márcala, márcala! Si yo ya no te intereso No creas que por eso yo voy a llorar Es bueno saberlo a tiempo que es muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso No creas que por eso yo voy a llorar Es bueno saberlo a tiempo que es muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar Un cariño verdadero solamente lo que quiero sin ninguna condición Un cariño verdadero solamente lo que quiero sin ninguna condición Si yo ya no te intereso No creas que por eso yo voy a llorar Es bueno saberlo a tiempo que es muy tarde comprenderlo sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso Una producción más de Kumbanchero